Saludos amigos y bienvenidos a Menú Criollo Goya. Hoy tenemos un programa muy interesante y continuamos con nuestros amigos de la semana pasada de la Cruz Roja Americana y hoy el capítulo de Puerto Rico regresa aquí a Menú Criollo Goya para hablarnos de varios temas, entre ellos uno muy a tono con la temporada, seguridad acuática y para hablarnos de ello estoy con Juan Cana. Saludos Juan. Encantado, un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Gracias, gracias. Juan, llegó el verano y la verdad es que nosotros somos isleños, nosotros tenemos verano todo el año, pero esta es una temporada muy particular donde todos queremos ir a la playa, queremos ir a la piscina, disfrutar de barbecues, estar juntos, pero tal vez no estamos tan pendientes de algunos detalles como debíamos, ¿verdad? Así mismo es, aquí estamos, gracias por la oportunidad. Hay que tomar unas prevenciones, ¿verdad? Antes de visitar cualquier cuerpo de agua, sea piscina o playa, podemos mencionar algunos en el caso de las piscinas, como por ejemplo, siempre estar pendiente a nuestros hijos, siempre en todo momento. Eso es tan básico. No podemos pasar esa responsabilidad a ninguna otra persona, siempre tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y si queremos, es verdad que nuestros hijos utilicen un cuerpo de agua y no saben nada, pues deberían tener un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costanera de los Estados Unidos. Ah, aprobado por la Guardia Costanera, o sea, significa que no todos los salvavidas son los que pueden usar o los sugeridos. No, porque muchas veces utilizamos lo que se inflan, las bollitas de las manos, los que se inflan, y eso no son adecuados porque si uno de esos aparatos se desinfla, pues vas a tener un problema. Son los que son adheridos al cuerpo y por dentro te dicen, tienen un sello que dicen que son aprobados por la Guardia Costanera. ¿Cómo yo consigo eso salvavidas? Poder ir a cualquier sitio de, ¿verdad? De centro de navegación, por decir, no sé si se puede. Sí, sí, sí. Como West Marine, Walmart, a la área de, de verdad, de la parte de artículos de navegación, busca el chaleco, lo abres y que tenga ese sello por dentro que diga aprobado por la Guardia Costanera de los Estados Unidos. Ahora, también, además de que llegue el verano, estamos en el fin de curso y muchas clases quieren tener su celebración de fin de curso y nosotros, caribeños, al fin, queremos a veces hacer una fiesta en la piscina, una fiesta en la playa. ¿Es suficiente que estemos los papás en esa actividad velando a nuestros hijos o sería recomendable, entonces, el contratar a un salvavidas? Todo depende, ¿verdad? Si va a tener una cantidad de personas considerable, pues deberías contratar los servicios de un salvavidas, ¿ok? El salvavidas va a estar ahí para prevenir lesiones y, en caso de una emergencia, pues, hacerle rescate adecuadamente. Cuando dices una cantidad considerable, ¿cuánto pudiese ser considerable? Ah, yo te diría que ya con más de 10 personas debe... Debo tener a alguien que me asista, ¿verdad? Sí. Y, ¿hay algún número de participantes que yo debo considerar para contratar un número determinado de salvavidas? Igual, misma cantidad de personas. Ok. Misma cantidad. Tú entiendes que quieres prevenir lesiones, que no pase nada. O sea, yo te diría 5 o 10 personas, o te sientes seguro, contratar el servicio de un salvavidas. ¿Qué es lo que hace el salvavidas y cómo va preparado el salvavidas a mi actividad? Bueno, como te mencioné anteriormente, el primer trabajo del salvavidas es la prevención. Va a hacer cumplir las reglas y regulaciones de esa facilidad. Ok. Así que, el modo de salvavidas es el que no se mete, es el que siempre está preveniendo lesiones. El salvavidas no es un babysitter que se mete al agua a jugar con los nenes. No, tampoco. El salvavidas va a estar ahí para implementar las reglas y regulaciones. Y, en el caso de que un nadador tenga una emergencia en el agua, él va a proceder a hacer el rescate para el cual él se preparó con los juicios de salvavidas que da la Cruz Roja Americana. Yo espero no ser imprudente, ¿verdad? Pero a mí me da mucha curiosidad una carterita que tiene ahí colgando en su pantalón. ¿De qué se trata esa carterita? Pues mira, esta carterita es el método de protección en el caso de yo dar RCP para yo no infectarme con ningún patógeno. Así que yo utilizo esto para... Ah, pues entonces de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Claro que sí. Pero antes de llegar a eso, ¿hay algún tipo de conducta que yo pueda observar en un individuo que está en el agua que yo entienda que significa que se está ahogando? Claro que sí. Pues mira, los diferentes tipos de víctimas se clasifican por la siguiente. Está el nadador en distrés. El nadador en distrés es el que puede pedir auxilio. Puede estar en posición vertical, diagonal u horizontal y tener poco o ningún movimiento de traslación. Ejemplos de ese tipo de víctimas, las que se cansaron o las que le dio calambre. Ah, ok. Estuvo en el agua y me empezó a gritar auxilio. Auxilio, alguien te pudo reconocer que tiene una emergencia y asistirte. A diferencia de la víctima activa en ahogamiento. Y la víctima activa en ahogamiento es la que en realidad se está ahogando. Por lo tanto, no va a poder pedir auxilio. Va a estar en posición vertical solamente. Y las guías dicen los estudios que tienes de 20 a 60 segundos para reconocerlo. A los 60 segundos posiblemente tengas una víctima pasiva, sumergida. ¿Qué quiere decir víctima pasiva? Inconsciente, inconsciente, sumergida. Y ahí están prácticamente los tipos de víctima. Nadadores en distrés, activo ahogamiento y víctima pasiva. Y yo que no soy salvavida, pero usted no está cerca ni hay ningún salvavida. Y yo veo una persona con esta emergencia. ¿Hay alguna técnica particular que yo deba usar? Por lo menos en víctima. Nadadores en distrés sí pudiera darle esa ayuda. ¿Meter el agua y tratar de agarrarlo y sacarlo? No meterte al agua. Esto puede ser peligroso si no tienes el conocimiento. Pero en las víctimas en distrés, tú sí puedes extenderle algún palo, tirarle alguna soga, hacerle, ¿verdad? Acercarle algo. Para que él se agarre y pueda venir. Para que él se agarre y tú le llevarle a un lugar seguro. Ya la víctima activa ahogamiento, no puedes hacer rescate sin tener el conocimiento porque si te le pegan mucho, te va a agarrar y puede ser dos víctimas. Ok. Pues entonces, me está hablando de esa mascarilla que tiene que es para la resucitación cardiopulmonar y yo creo que debemos tomarnos un segmento para hablar de esto. Así es que si por favor se queda un ratito más conmigo, nosotros nos vamos a despedir para una pausa, pero es muy breve. Regresamos ya mismito con más de Menú Criollo Goya.